Escol, mis fieles, un bienvenido a un nuevo video de Creative Destruction y estoy aquí con el señor Isco Muy bien En el mapa viejo, última partida antes de que lo maten en la versión de PC Durante un mes, aproximadamente durante un mes Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si conseguimos despedirlo con unas buenas kills, una buena partidita Que quede bonita y jugosita Jugosita ¿Por qué siempre el primer arma que encuentro es una pistola? No sé, algo que te estaré diciendo Que vaya a vivir para todo el día Efectivamente Vamos a ver, pillar estos oséznos Haré una lanzadera desde ya Ahí tienes un escopetardo Oséznos por aquí ¿Quieres una UCI? Toma No, no, da igual, vamos, ¿cuál es tu? No, no, si yo ya llevo Hola ¿Qué haces? Ya, a ver si hay este Y ese puto hola, tío Si, aquí mando yo Vamos, anda, aquí mando yo Aquí manda, mi Uf, casi me parto un tobillo Tío, si no ha caído nadie aquí ¿Cómo puede ser que no haya caído nadie en viñedo del viñedo? En viñedo ¡Hostia, pues es verdad! ¡Dispárale, dispárale, güey! No se ha dado cuenta de mí No, de ti no Pero a mí sí que me ha pegado un asclazo en la oreja Que me lo ha puesto mirando para el otro lado ¿Mirando para cuenca? Hombre No veas ¿Te ha gustado? Pues no mucho, la verdad Como me ha dejado un poco sordo ¿El compañero de este señor ruseador con escopeta? ¿Dónde estará? En la casa, en la casa En la casa de 150 tiene que estar Pero no creo que se viniera de ahí Yo creo que se venía de las naves Bueno, y no es la venlootea Ya no hay más Escúchame, que está aquí, te estoy diciendo, ¿eh? Vale, vale Está aquí, te digo Porque está la pared rota Sí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, sí, sí Vale, vale No sé qué intentaba Quizás poner una lanzadera Era su intención No sé, yo voy a... Tiene el arma nueva, si la quieres No En verde En verde En verde Tío, pero ¿cómo ha luteado este hombre? Si se ha dejado un cofre aquí y todo ¿Qué nariz esa es? ¿Qué estaba haciendo? Esto todo es súper random Aunque ha ido súper random, ¿eh? Déjalo, le gustarán las cosas random No quiero esto Y esto tampoco Y esto sí Pues yo qué sé, no ha luteado nada aquí, tío No sé, no sé, no sé La gente muy rara Muy rara, Isco Muy rara, Isco Muy rara Muy random, muy random Como tú Oye, eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? Eh, eh, eh Voy a poner la cadera y nos vamos, ¿eh? Pero... No me da tiempo de lutear nada Joder, tío, pero si te has luteado toda la ciudad Ansia de loot No, las casas, ¿no? Tienes el ansia de loot Hombre, necesito cosas pa' matar Aunque tenga un arma sobra pa' matar Que haga piun piun ¿De dónde lanzallamas? Te sirve Pa' matar Te digo que si las quiere Ah, yo no, yo... Oye, no quería gente Pero ahí tiene gente Ese tío me ha quitado casi todo mi escudo Qué guay Eh, voy a poner lanzadera aquí y me voy Muy gutico Me despido de ti y me voy Te despido de ti Toco, se han fumado dos balas Y me voy ¿Qué haces, Cisco? Qué lástima, pero acío Que te calles, que me va a saltar copyright De lo que vi que canta, ¿no? ¡En la vida me saltaría! Bueno, ¿qué? ¿Te viene o me voy sin ti? Voy, voy, voy De materiales no vamos a que vaya yo aquí Sobrao, pero... Bueno, yo tampoco, así que no te raya ¡Ninjaboy! Está Ninjaboy ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uf! No, que eso sea... No No, Isco, venga Miradlo por ahí atrás ¿Quieres esperar al lechuguino? ¿Cómo que esperar? ¿Pero qué haces? Ahí viene el lechuguino que no se espera Ahí te quedas ¡Hasta luego! Como me mates por tu culo, ¿eh? ¡Ay, que me lo tiras! ¡Ay, que me lo tiras! ¡Ay, que me lo tiras! Que no te lo... Que no hay nadie por aquí ¿Quién te lo va a tirar? Uno que me no te lo espere Que esté haciendo el lechuguino No te gustan el lechuguino, ¿eh? Ahora aquí caigo yo Déjame subir, déjame subir ¿Por qué no es printas? Vale, gracias Vamos por aquí Por aquí Ponas Ponas no sé qué más, tío Y la gente, tío Aquí tienen que estar, ¿eh? Aquí van de estar O no Esto está sin lutear también, tío Vamos, no está aquí Vamos para allá Yo lo que quiero es buscar gente, tío No, está basura ¡Basura! Le meto un nitro ¿Cuántas veces le puedes meter tú el nitro? No, solo si está demasiado alejado del suelo Puedes metérselo Y una vez que le des ya no lo tienes que dar más Si le vuelves a dar lo que haces es cancelarlo Madre mía, ¿y los manolos por aquí dónde andan? Tienen el escudo No sé por qué no se me echa el escudo No voy a full de escudo y se me mete en la caja en vez de ponerse, tío I can understand Tío, pero mira Pero ¿dónde se están reventando, tío? ¡Pero tío! Madre mía, la fiesta party se la están haciendo sin nosotros, Santa No, no, sí, escúchame Me lo dice o me lo cuenta Aquí hay una bucía azul, si la quieres Una escara azul, si la quieres La tengo ya Encima estamos fuera de eso Pero, pero, compañero Joder, tenemos que volver para el otro lado, no te creo Se tienen que estar matando por aquí por huevos, tío Por esta zona Vale, aquí en... En NE Dentro del pueblo Hay uno ¿Pero Botardo? Eh, no Creo que no es Botardo ¿No es Botardo? Vale, viene, viene para acá No le disparo hasta que tú no lo veas Vale, viene para abajo, eh Yo creo que sí, un Botardo Se ha vuelto loco esto de... ¡Hostia! ¡Uf! Él está deleteado, pero yo también, eh Bueno ¡Deleteado! Tiene que llevar acá Porque me ha pegado... Eh, sí, pero verde Y aquí tiene escudo ¿Verde, tío? ¿Me ha quitado todo eso con el acá verde? I can understand this Yes Yes Lo he deleteado con la de aguijón, tío Pero... Él a mí también Me ha tenido que dar full headshot Voy a hacer más lanzaderas a tope Pero estos no son los que están matando todo el rato, tío O sea, a mí no me... A mí no me jodas No, pero... Pero nos vamos de aquí, eh Yes ¿Para dónde? ¿Para dónde? Yo creo que tiene que venir gente del otro lado, tío Te lo digo, eh Tú dirás ¿Dónde vamos? Eh, vamos, vamos Aquí arriba Voy a poner lanzadero ¡Paso, paso, 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 paso! Ahí Me he quedado ¡Hola! Venga, me cago en tu existencia, tronco ¿Africano? Sabes que me has dejado bugueado, ¿no? ¿Yo? Sí Has puesto la pared y la rampa Y me has dejado bugueado ahí Aquí No puedo ya salir No puedo ya salir Por el lado, sales Sí, no puedo ya salir Tú, el área, el área, el área Que estamos en Albacete Por la lazadera Corre, vale Pon la lazadera Vámonos La pongo, eh O sea, que me ha asustado tu copia, tío ¿Qué copia? Si yo no he puesto copia Ni nada Vámonos, anda, Nina Vamos a tomar Hostia, pero estamos lejísimos, tío Estamos, pero lejísimos Y aquello de allí Ah, esa es la otra lanzadera nuestra Vamos a ver si la pillamos Y así pillamos el impulso también ¡No! Voy a quedar justo en el borde de la montaña Y me voy a caer Y me voy a partir las piernas Que era gracioso Que era broma Yo no llego ¿Cómo que no? Iberespacio No, yo llego Salta Construyete Ya estoy, ya estoy Madre mía No se me abría el paracaídas, tío Air drop is coming ¿Qué pasa? El gato vola, tú Pero si no eres un gato Ya ¿Entonces? No se, me ha salido ahí solo Ah, vale Muy bien Entiendo Totalmente comprensible, eh Eso no es motivo de ir a un psicólogo ni nada Tú tranquilo No, no Yo estoy bien Sí, sí Sí, perfectamente Y la peña, loco Ya es que me está cansando esta mierda, tío O sea, ¿qué? ¿Han dejado el juego ya? ¿Ya lo han abandonado? Ya está O sea, saben que van a quitar el mapa Y han decidido abandonarlo ya No se esperan a mañana Lo dejan ya Pues posiblemente ¿Por qué ya me irás tú? ¿Dónde está la gente? Sigo poniendo lanzaderas aquí para buscar peña Noco ¿Qué haces, tonto? ¿Han intentado darme a Noco a mí? No Pues no me ha pasado ni cerca Me di construcción, pero está vacía Aquí hay un botardo Pero, pero ¡Uh, uh! ¿Es un botardo o no es un botardo? Yo diría que sí, la verdad Bueno, ahora No te puedo creer que seas tan pedazo de ratón No te lo puedo creer ¿En qué? ¿Qué pedazo de rata de cloaca? ¿Y de los chonadas? O sea Tengo la kill fácil del bot Para completar la misión de lo de la skin Y llegas tú cuando está un toque Y la haces ¡TIC! Bueno, ¿eso de un toque? A un toque estaba desgraciado No, va súper mal esto del sniper Ahora, cuando lo intentas cambiar Hace algo raro, tío Venga, te lo dejo a ti Lo tienes equivado, ¿eh? Aquí debajo tienes uno Mira Por eso Yo digo el del fondo, el del fondo El del drop Ya, ya Pero te estaba dejando este ¡Loco! 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 ¿Qué? ¿Otra vez? Mira Aquí está sobre esa mi lío Mátalo A ver Vamos a ver una cosa Espera, un segundo Vamos a ver una cosa Que aquí lo que estoy viendo Es un fallo neuronal muy gordo Ven, ven aquí Ven, ven No, no, no Pues si no te puedo hacer nada Si no hay fuego, amigo Tú ven aquí No Vengas aquí Me cago en la puta Que no Me he parqueado pin ¡Ven! ¡No va! Es un normal profundo, tío ¿Dónde están los que quedan, tío? ¿Qué haces? Ven, ven un momento Ven ¿Qué haces? ¿Qué haces atravesando las paredes? Jaquín Quédate ahí dentro, ¿vale? No salgas No salgas Hazme caso Tú no salgas Quédate ahí Va a ser lo mejor que puedes hacer ¡Hostia! ¡Me disparan! ¿Puede o no? Sí, sí, tú sigue ahí encerrado ¿No? ¡Que no salgas! ¡Vuelve a la jaula! Que no soy un canario ¿Cómo que no? Yo voy por libre Tío, la gente ha abandonado ya el juego Fuera de coñas Artillero invencible Estamos en puto artillero invencible ¿Y solo hay bots? Esto es lo que ha provocado creative, tío Madre mía Eso ponlo en el título Lo que ha provocado creative Es que es verdad Es que es verdad Es que es verdad Aquí suelto un AWP épico Si lo quieres Es que es verdad, tío O sea, la gente Mira esto La gente ha abandonado el juego antes de tiempo Minibun Minibun Para matar botardo Porque otra cosa ¿Cuánto fue que has hecho ahí? Es alucinante O sea, gente Alucinante esto ¿Por qué me he quedado pillado A mitad del aire? Estoy flipando Hace de ir a pararme Que te estoy viendo ¿Dónde está la peña? Pues nada Yo que sé Me había... ¡Ah! Aquí hay un ratón ¿Pero bot o no bot? No lo sé No lo tengo Yo diría que sí, tío Pero me ha pegado un esnipazo en el aire, vaya Sí, 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 así Sí, así Amazing O sea Por nada, que a uno Pues nada Pues muy bien No le mate No le mate Si es botardo Si es botardo Ya voy a coger y me saco la misión de matar a uno con colmena A dispararme, mierdas Chapa ya, hombre Chapa este Yo te lo tanqueo Yo te lo tanqueo Nada, nada, tranquilo Si esto no será Estoy inofensivo Quieto De pegarme esos tiros Vamos a ver, loca Esto tú mola a pisar ¡Eh! Se acopeta la guarda A final te mata No me deja poner la colmena, tío Y se pone en el otro lado Me cago Hijo, que me lo estás Volviendo loco Ahí, ahí, ahí Venga, toma Pilla, pilla Pilla No, pero muérete Ven, que aquí hay otra Ven, ven botardo 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 Tú mira como el botardo Como construye Construye menos botardo Anda, ven pa' acá Ven Venga Yo le pongo pares aquí Ya está Ahí, ahí, ahí Se está comiendo la colmena Ahí, ahí Voy a ponerle otro A final te mata Hostia, hostia Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí Quita, quita, quita Que me mata Ahí, ahí Venga, muérete ya con la colmena Tomar por culo, hombre Tía, chaval Pues nada, gente Esto Esto es lo que hay Una partida Son Casi las 7 de la tarde O sea, una hora En la que en Europa Se suele estar jugando a saco Y esto es lo que hay Una partida llena de bots En artillero invencible Gente Espero que os haya gustado Si es así, dejad un like Y Nada Veremos a ver Haré salas Haré salas Para todos los que no podéis jugar en el nuevo mapa Saludos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós